Otro capítulo más con Survivor Man Me encuentro solo Aquí en Una playa alejada En el norte Pero cuando ya te mueres de hambre Voy a recusarte de donde sea Claudio te dejó Entonces Lóximo capítulo de Survivor Man Caballero nomás Ten que sacar la pluma Hey, my old friend Where have you been? It's been so long Since I've seen your face Hey, my old friend Hang for a while Cause I'm like a child Afraid to be alone Ain't it foolish? Ain't it crazy? The way love has took us apart Cause I'm in the dark Without your life Here in my life Long time ago Call you my best friend Get your friendship back Get your friendship back Hey, my old friend Let's start again Let's pick back up Where we left off Memories come back Like yesterday The waters have flown Underneath the bridge Ain't it foolish? Ain't it crazy? The way love has took us apart Cause I'm in the dark Without your life Here in my life Long time ago Call you my best friend Get your friendship back Get your friendship back Got your back in a tight situation Never collect, expect denomination For them peeps who speak Babbonic flag Believe it, believe it We're out to get time Go, 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 go Go, 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 go ¿No es lo malo? ¿No es lo malo? ¿No es la forma que la vida pasa a los pies? Porque estoy en la cuna Sin tu vida Aquí en mi vida Porque estoy en la cuna Sin tu vida Aquí en mi vida ¿Cuánto vale por minuto?